Estamos aquí en Matices en Radio y Televisión de Guerrero, gracias por sintonizarnos, por vernos en nuestro canal de televisión que cada vez tiene mayor cobertura luego de todo lo que pasó con el huracán Otis. Además estamos en las redes sociales, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, ahí nos puede ver todos los jueves a las siete y media de la noche antes de que comience la edición de Noticias Nocturna con Manuel Díaz Valderas, que es el programa que sigue. Antes de eso, aquí estamos nosotros con una charla interesante y como siempre presentando los rostros de aquellos que le aportan algo a nuestra sociedad, algo positivo y por eso le doy la más cordial bienvenida a Janet Rojas Dip. Ella es directora de de Mina y también artista audiovisual, hay que productora, hay que decirlo con todas sus letras y vamos a platicar sobre este tema del arte, del fomento justamente de todas esas expresiones y lo que han venido haciendo con de Mina, que es un laboratorio de artes. Luego es complicado, por ejemplo, aquí en Acapulco encontrar estos talleres, se ha hecho, está la Escuela de Iniciación Artística, están los cursos que cuando teníamos la Casa de la Cultura o el Centro Cultural Acapulco Allán y Cacos, pero ustedes llevan, ¿qué, trece, catorce años con este esfuerzo? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Pues abrimos de Mina el laboratorio de artes por primera vez el trece de marzo de dos mil diez. Es un edificio de tres pisos en el centro de Acapulco, esquina de Mina de Velázquez de León. Ahí donde decían Mina la esquina que domina por ahí. Bueno, ya eso ya es demasiado. Que es de Mina. Dicen ya los chavos, eso es demasiado old, ¿no? Acordarse de aquel promo de la esquina que domina. Esa parte del centro es muy relevante para la historia de Acapulco. Entonces, poner ahí un espacio de creación seguramente fue una aventura, ¿no? Lanzarse a ese reto. Pues de entrada, por una parte una circunstancia, por la otra algo muy romántico, que es impactar el corazón de Acapulco, el centro de Acapulco, Acapulco tradicional y desde ahí generar movimiento, generar arte. Además que hay muchos artistas que viven en el centro. Entonces, proponer y activar el centro que siento que cada vez está más olvidado porque se tira a fortalecer más Acapulco Diamante. Entonces, me parece pues una buena apuesta, ¿no? Seguir. Sí, esta parte de reactivar la zona centro de Acapulco y usabas el término de romantizar, ¿no? Porque habrá quien diga que esta zona a veces en la noche está olvidada o está oscura o me da miedo o yo no voy al centro y ustedes han ayudado mucho, por ejemplo, con el tema del cine, ¿no? Sí, tenemos desde que reabrió de Mina, ya vamos a cumplir dos años de esto, porque estuvo cerrado algunos años y cambió de sedes también un par de años, no estaba en el centro. Tenemos funciones de cine todos los miércoles a las siete de la noche, de forma constante y sin parar, inamovible. Yo creo que debemos haber parado algún miércoles nada más, pero poco más. Y tenemos una oferta interesante porque son películas de arte, películas mexicanas también y una, pues la dinámica, es una dinámica de cine club en donde al final hay conversación y sobre todo integración, conectarse, conocerse a través de analizar, compartir, criticar una película. Normalmente funcionamos o haciendo ciclos o los mismos usuarios del laboratorio se proponen para programar alguna película que les guste mucho y quieran compartir. O recibimos festivales como el Festival Internacional de Cine de Taxco o Fisura, que es un de video y cine experimental. También recibimos a Cinegro, que es el festival de cine hecho por guerrerenses, etcétera. Hay una rotación también ahí. Hay veces que proyectamos más allá del miércoles, como ahorita, que esta semana vamos a proyectar tres días seguidos, tres películas nominadas a los Óscares. Ya proyectamos la semana pasada una cuarta porque queremos hacer unas quinielas entre nosotros y ver qué sucede con los Óscares. Entonces, básicamente, pues son personas amantes del cine. Ahorita que no hay cine, hay nuevo público que no asiste a Demine y que se entera que hay películas ahí y van a visitar y están disfrutando lo que estamos haciendo ahí. Es un proyecto abierto para todo el mundo. Funciona por cooperación voluntaria para que el espacio siga adelante, siga con vida, se fortalezca y es una cooperación que no es obligatoria. Es voluntaria más no obligatoria. Dos cosas que me llaman mucho la atención. Por un lado, el tema de que no hay cines en este momento aquí en el puerto de Acapulco, ¿no? Fue un tema que nos dejó Otis y que agarró y arrasó parejo. Entonces, de repente la gente se entera, para alguien que no los conocía, a lo mejor que hay esa posibilidad. Entonces, se pueden acercar con ustedes porque hay mucha gente fanática del cine que realmente, esa otra cosa que mencionaba, la integración, la comunidad, el hecho de poder ir a conversar sobre una película está teniendo bastantes resultados. Pues sí, hay muchas personas que amamos el cine y entonces conocer a otras personas que también aman el cine y les gusta mucho y saben muchas cosas, pues es padrísimo. Es a veces un poco raro de la nada poder encontrar a personas así, ¿no? Por la calle. Entonces, bueno, algún lugar, o sea, este es como el lugar específico para poderse rodear de personas que aman el cine. Ahora, este asunto de, bueno, sí, la parte de la integración de la comunidad. ¿Se ponen buenas las charlas al terminar las películas? Sí, sí, sí. A ver, cuéntame un poquito de esa atmósfera que hay porque estás en medio del centro de Acapulco. Entiendo que es como en la azotea, ¿verdad? Sí, es un azotea muy grande, proyectamos arriba y es, pues es muy bonito, es muy fresco, no hay ruido, tienes las estrellas ahí. Entonces, es una convivencia muy a gusto y sí, es una conversación interesante. Que no solamente de libros, también de películas se puede, se puede charlar. Oye, y en este sentido hay que decirle a la gente que lo que ustedes proyectan pues no es el cine comercial, por lo menos al que estamos acostumbrados o no vamos a encontrar la cartelera de los cines que prioriza mucho el tema del cine, poner ciertas películas que creen que van a tener mayor taquilla, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los cines funcionan de una manera distinta, tienen algunos compromisos que cumplir y además, bueno, es una industria más apegada hacia el entretenimiento, lo cual también es una maravilla irse a distraer un rato al aire acondicionado, a estar con la familia, con los amigos, etcétera, ¿no? Es extraña además, ¿no? Ahora que no tenemos nada de eso, se extrañan las palomitas y todo el ambiente, pero con ustedes... Y es un dispositivo específico preparado para que tengas una experiencia visual y sonora, nosotros claro, es una experiencia mucho más sencilla, pero la ventaja es las personas con las que te vas a rodear y lo que vas a observar, que pues sí, son películas seleccionadas por alguna razón en específico y al final, pues se comenta, ¿no? Pueden ser, o sea, puede ser seleccionada por mil razones, por el tema, por la foto, por el tipo de movimientos de cámara, en fin, o sea, hay de todo un poco, hay de todo un poco. Todo eso se puede analizar, en este caso no has de ver tú las películas como cualquier persona, ¿no? Uno cuando le gustan estos asuntos, la parte audiovisual, uno revisa ese tiro como lo hicieron, esa estrategia como la aplicaron, o sea, los verdaderos amantes del cine y aquellos que les gusta hacerlo también, es una experiencia interesante la que se puede vivir ahí en Demina, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas perspectivas al ver una pieza audiovisual, yo por ejemplo, soy cineasta, estudié cine, entonces, bueno, accedo ahí desde ese lugar y desde esas herramientas que tengo, pero también, por ejemplo, hay otros artistas, pintores, que su interés al ver la obra tiene que ver con otras cosas, con el encuadre, con el color, con la luz, a lo mejor, con la actuación, en fin, de manera global, dependiendo que tanto sepas, que tanto te interese, o de manera intuitiva, o a lo mejor no eres artista, pero vamos, el cine te ha interesado, investigas y lo compartes, realmente no es necesario que tengas o no herramientas o conocimientos de apreciación cinematográfica formal, digamos, para ir a este cine club, o sea, en realidad, justamente eso es lo bonito, que vas y, pues te enteras de otros puntos de vista, de otras maneras de ver, de cómo vieron otros lo que tú acabas de ver, y entonces puede cambiar a lo mejor lo que habías pensado del mensaje o de lo que acabas de checar, ¿no? Y a los que les gusta esa parte audiovisual, pues van a tener todavía mayores herramientas, ¿no? Por el contacto, por la comunidad que se va formando, ¿has encontrado buenos amigos a ti que te encanta el cine ahí? Claro, claro, es muy bonito que lleguen los miércoles por la noche, pues, para poder convivir, para poder cotorrear un rato, ver una película. Bueno, no es lo único que realizan ahí en The Min, ahorita vamos a hablar de otras cuestiones, nosotros nos fuimos por la parte del cine, bueno, recordando el tema de que no tenemos ahora, a lo mejor, los puntos como antes, que por cierto, ahí alguien me decía desde México, ya pronto, a ver si en marzo logran abrir, aunque sea uno, seguramente va a ser, pues, el de Renacimiento, ¿no? Que es el que quedó menos afectado. Y aquí les pregunto, ¿cómo les fue a ustedes? Yo vi un video tuyo, por ahí de finales de noviembre, donde explicabas, pues, la situación del laboratorio, ¿no? Que finalmente en la ciudad hubo rapiña, hubo destrucción por el fenómeno natural. ¿Cómo les fue a ustedes con las piezas de arte que también tienen ahí? Sí, pues, The Minas son tres pisos dedicados a la producción y experimentación artística, y en ese momento teníamos exhibida la exposición Grabadores Guerrerenses, era una exposición que al momento del huracán teníamos montada 105 grabados, de 36 grabadores de 15 municipios del estado, una exposición histórica, porque no había ocurrido algo similar en el estado de Guerrero, ni fuera de él, con este número de piezas y con este número de grabadores y grabaduras, que de hecho muchos se conocieron durante esta experiencia, y la colectiva se ha fortalecido, ahora son 49. Y, bueno, pues, yo al segundo día del huracán fui al laboratorio muy acongojada, pensando en que, pues, encontraría las obras mojadas en el piso, hechas pedazos, en fin, ¿no? Y no, cuando abrí las puertas todas las piezas estaban en su lugar, solamente una mampara de las que tenemos colgadas ahí, porque están colgadas con cable acerado de piso a techo, cierto número de mamparas en donde estaban colgadas los grabados, solo una se venció, una argolla de un lado, entonces encontré la mampara caída de un lado, pero las piezas que estaban en la mampara seguían en la mampara. No se mojaron. No se mojaron, no se cayeron, no se rompió ningún vidrio, no le pasó realmente nada ni a las obras ni al edificio, entonces realmente fue una bendición y un gran momento, porque justo cuando yo pasaba por ahí, que llegué caminando, estaban saqueando las tiendas que están ahí alrededor del Zócalo, me tocó ver todo eso, y yo estaba muy preocupada, pensando que tal vez se hubiesen metido, se hubiesen llevado algo, o roto algo, no sé, ¿no? O sea, me hice mil historias en la cabeza antes de abrir, y no, afortunadamente no pasó nada, me llevé al día siguiente, conseguí un auto y me llevé las piezas, se montaron, se embalaron y me las llevé a México, y actualmente está montada esa exposición en Los Pinos. ¿Todavía sigue? Sí, sigue en Los Pinos, porque se amplió un mes más la exhibición, y entonces sigue montada a la fecha. Bueno, yo te quería preguntar justamente de ese proyecto, Grabadores Guerrerenses se llama, y que puede ser expuesto ahora en Los Pinos, que ese es otro tema, ¿no? Tener ese espacio también emblemático, que tenía muchas implicaciones, esa gran mansión o esa gran casa que usaba solo las familias presidenciales, como la realeza, y hoy está abierto al público como un espacio de arte. Déjame hacer una primera pausa y seguimos platicando. Seguimos aquí en Matices y estamos platicando con Janet sobre este tema del laboratorio de mina, que vienen unos cursos, porque si no yo me sigo platicando y no te voy a preguntar de lo que queremos anunciar y comentar también al auditorio. Estamos grabando este programa durante los primeros días de marzo. Si usted lo ve en otra parte del año, entré a la página y seguramente tendrán algún curso, alguna capacitación activa. Pero los de ahorita. Sí, ahorita tenemos siete talleres en abril, que son de martes a domingo. Son tres sesiones la mayoría y tenemos a diferentes artistas acapulqueños ofertando estos talleres. Los talleres también funcionan por cooperación voluntaria, más que cooperación, en este caso es por trueque, de tiempo, de alguna actividad que se requiere de mina, de algún objeto, de alguna necesidad, o de dinero, si alguien lo desea de esa manera. No es obligatorio tampoco. Aquí la idea es que haya mucho arte y que esté accesible para cualquier persona que quiera tomar los talleres, que no haya ningún impedimento por ese rubro, pero que también exista la conciencia de poder aportar algo para que el laboratorio continúe y siga adelante. Entonces, cada quien evalúa de acuerdo a lo que puede dar, lo que puede dar, lo que puede ofrecer a cambio del conocimiento que va a adquirir. Los talleristas en esta ocasión, los siete talleristas, están siendo pagados, estos talleres están subvencionados por compañeros de la Ciudad de México, compañeros artistas, Aldo Chaparro Estudio, Tamar Ibarra, Cráter Invertido y Jay, que se organizaron sin que nosotros hubiéramos hecho ningún tipo de gestión al respecto para ayudar y apoyar el arte en Acapulco. Y es así como llegaron a Demina y están apoyando que estos talleres se lleven a cabo, lo cual me parece maravilloso y estoy muy agradecida y muy contenta de que haya personas como ellos y que haya proyectos artísticos tan increíbles como esos, y no porque nos estén ayudando, sino porque en sí mismo también hay mucha calidad en lo que estos proyectos realizan. Hay un compromiso. ¿Cómo se puede acercar la gente? Cuéntanos cuál es el catálogo, por llamarlo de alguna manera, para los que estén interesados puedan acudir, ¿dónde pueden buscar más detalles? ¿Y las edades, por ejemplo? Sí, de momento estamos trabajando solo con adultos, bueno, a partir de los 18 años, no estamos haciendo nada aún para niñas y niños. Entonces, a partir de los 18 años, y ahorita estamos ofertando un taller experimental de dibujo y pintura con el maestro Héctor Alquisira, uno de Acuarela como apunte con Manuel Valdovinos, un taller de sonido con Héctor de la Vega, un taller de dramaturgia con Miriam Urba, un taller de macramé con Carolina Fiesco, un taller de movimiento con Rox Estrada, que es el sábado, es una sola sesión, y un taller de narrativa visual con Luis Bracho, que es el domingo, también una única sesión. Eso de la narrativa visual, me acordé ahorita de que hay tanto creador de contenido y tantas personas ahora en las redes sociales, pero luego pensamos que en un tutorial o que viendo lo que hace tal influencer, por llamarlo de alguna manera, y no tienen los conocimientos adecuados, porque eso es un arte, contar una historia a través de la cuestión audiovisual. Sí, visual o audiovisual, cualquiera de las dos, pues al final hay muchas maneras de acceder al conocimiento formal, no formal, el ser autodidacta, ir a la universidad, ir a talleres, es muy amplio, y me parece que todo es válido, todo te da una estructura diferente, tal vez, pero no veo ninguna más que otra, funciona de diferente manera, creo que tiene que ver con la personalidad de cada quien. Los que llegan con ustedes ya llevan algún conocimiento previo, Algunos sí. Lo repito, por la mayoría jóvenes, arriba de 18 años, y esto los va a ayudar a seguirse preparando. Algunos sí, otros no, otros, o sea, hay desde principiantes hasta artistas, a lo mejor. Ese no sería ningún problema, entonces, si es principiante, se puede, y si ha tenido la idea de pintar en acuarela o desarrollar esa parte, se puede, ¿dónde podemos consultarlo? Sí, estos talleres en específico, todos no requieren conocimiento previo. La manera de consultar lo que ocurre en Demina es a través de Instagram y Facebook, en Facebook de Mina, Laboratorio de Artes, Instagram de Mina, guión bajo lab, y ahí pueden estar pendiente de todo lo que pasa. Hay un grupo de WhatsApp también, al que quien esté muy interesada, interesado, interesa en saber qué hacemos, pueden escribir alguna de las redes sociales y ahí lo damos de alta, le damos de alta. En el WhatsApp, que sí hay mucha mayor información y básicamente, esos son los canales que tenemos por ahora de difusión de las actividades. Bueno, ya con esa parte ya sabe usted dónde acercarse. Aquí en Matices nos gusta conocer también a nuestros invitados, sus historias de vida, su trayectoria. ¿Qué te ha llevado a ser quien eres actualmente? Cuéntanos sobre, pues, no es sencillo luego ser artista o poder generar estos contenidos y también ahorita mencionabas el tema de los talleres, ¿no? El tema de poder hacer truques. El chiste es ir generando una comunidad, pero también se necesita la parte económica. ¿Tú cuándo te empezaste a interesar en el arte, y lo voy a llamar como arte audiovisual, ¿estoy correcto? ¿La parte de la producción? O a ver. Pues, fue un camino un poco, digamos, fluido. Terminé la preparatoria aquí en Acapulco y realmente yo no estuve cerca de las artes en ningún momento acá. En las escuelas en las que estudié no había realmente una oferta profunda, digamos, al respecto y tampoco tenía ninguna referencia como mayor dentro del mundo de las artes. Pero empecé la licenciatura en la UNAM, una licenciatura que se llama Estudios Latinoamericanos y soy de la generación a la que le tocó la huelga. entonces, en esa ruptura, en ese quiebre lineal de la historia de mi vida, yo estaba, bueno, decido estudiar fotografía mientras se resuelve lo de la lo de la huelga y pues una cosa llegó a la otra, empecé a estudiar foto y empecé a trabajar en una casa productora de comerciales en donde el equipo de trabajo de esa casa productora era muy interesante, el director, el realizador era Carlos Carrera, pues un director que ha hecho pelis importantes, el crimen Padre Amar, una embruja, etcétera, entonces fue el primer momento que yo tuve cercanía con personas que hicieran cine y trabajos audiovisuales, cinematográficos, porque en ese momento los comerciales se filmaban en 35 milímetros o 16, entonces estuve trabajando un tiempo ahí y decido estudiar cine después, dirección cinematográfica y realización audiovisual, bueno, más bien realización de televisión y dirección cinematográfica y me fui a estudiar a Madrid, estuve estudiando una diplomatura allá y después vuelvo a Acapulco, hice un documental que se llama Oriundo, episodio Roqueta, que fue el primer proyecto que dirigí y produje al mismo tiempo y de ahí empezaron a caerme proyectos para producir, no precisamente es lo que me gusta hacer, pero lo he hecho mucho en mi vida y produje una película que ganó tres arieles, dos mayagüeles, fue a competir a varios festivales, se llama Crónicas Chilangas, fui una de las productoras ejecutivas de esa pieza, también un cortometraje en 8 milímetros que se proyectó en el Festival de Cannes de 2005 y he producido teatro que ha tenido temporadas en la Ciudad de México, en el Helénico, he traído muchas piezas a Acapulco, obras de teatro, conciertos de muchos tipos, en fin, he producido diferente tipo de disciplinas artísticas, no solo cine, no solo música, he hecho curaduría de diferente tipo de exposiciones, de escuñería, de grabado, de pintura, de escultura, etcétera, o sea, he estado involucrada en todas las disciplinas artísticas de una u otra manera y y bueno, a molarte en general. Ahora te decía lo de la curaduría por ahí, porque pues yo tengo que hacer mi tarea para hacer el programa, ¿verdad? Que es conocer al invitado para que nos pueda platicar parte de su vida y de esas historias que yo luego, insisto, la televisión comercial igual y no las retrata, no nos da este espacio que tenemos aquí en Radio y Televisión de Guerrero para conocernos entre los guerrerenses, y veía un documental de Canal 11 donde te entrevistaban, habías hecho, habías curado o co-curado una obra ahí en la Casa de la Cultura y traían hasta un camión, en esa ocasión un camión urbano que ese proyecto, digo, yo no me acuerdo haberlo visto, pero se me hace interesantísimo cómo la parte tropical o la parte de la identidad que nos dan los camiones urbanos con todos sus problemas que puedan tener, lo habían intervenido, ¿no? artísticamente. Sí, justo esa pieza trataba sobre la identidad y un artista que se llama Natalia Velasco hizo la intervención al interno del camión, entonces cada uno de los asientos tenía rotulado, por ejemplo, un tipo de acapulqueño que pudieras llegar a ser, ¿no? acapulqueño del linaje de tres generaciones o más de acapulqueños, padre y madre, abuelos, mis abuelos, estás, ¿no? Que decía, yo soy acapulqueño con padres chilangos o yo soy acapulqueño con abuelo acapulqueño y por ahí entrevistaban a alguien hasta de Veracruz y dice usted, soy de Veracruz, pero ya me siento más acapulqueña que nada, ¿no? Sí. Esa parte de la identidad también es necesaria, ¿no? Y se refleja desde el arte. Sí, pusimos libros con cable acerado y un perrito amarrados a los asientos y había una pantalla con un video performance en donde el chofer del autobús hacía la misma ruta base caleta que hace diario, pero en un pequeño velero, igual base caleta, quisimos hacer esa, pues esa transpolación de la misma distancia que recorre diario pero que la recorriera por mar y todo lo que le pasó durante esa travesía él solo sin haberlo hecho antes, entonces pasaba eso en la pantalla y subías y tenías eso, eso ahí y veías al chofer que estaba sentado, en fin, había toda una dinámica que convivía con lo que teníamos montado en la galería que en esa ocasión el que expuso fue Carlos Aguirre que es un acapulqueño que emigro a la Ciudad de México y que es un artista indiscutible dentro del arte contemporáneo de la vieja guardia y que fue un honor haberlo tenido en Acapulco y que haya hecho la pieza que hizo. Ahora me queda poquito de este programa que vamos a tener segunda parte la próxima semana vamos a seguir platicando con Janet de hecho ya nos vamos en un minutito pero para cerrar esta primera parte del programa ese que decíamos del camión la intervención es solo un ejemplo pero me quedo con esta parte y ya para cerrar una reflexión final amo el arte en general decías ¿no? Así es. Sí es mi misión y mi pasión me encanta me encanta el arte es un estilo de vida es una intención es una forma de es una cosmovisión creo yo. Y vamos a seguir platicando en la segunda parte porque también de Minas se ha extendido hacia la zona de playa ¿no? Hay varios esfuerzos interesantes yo le agradezco muchísimo a Janet Rojas que haya estado con nosotros aquí en el programa Janet Rojas Deep porque me dice que el nombre es completo el segundo apellido ¿de dónde viene? Es Libanes Libanes bueno lo seguimos platicando la próxima semana aquí en Matices gracias a usted por su preferencia en Radio y Televisión de Guerrero ¡Gracias!